Hola chicos, con el ojo en la safe ha llegado para contarles todo lo que sucedió en el escenario competitivo de PUBG Y el día de hoy le hablaremos de la PUBG Continental Series 7 de las Américas Y ya les decimos desde ahora que Sonix hizo algo hermoso quedándose con el título que se llevaron una vez más a casa ¿Quieres saber todo lo que sucedió en la competición? Bueno, ven conmigo Pero antes de comenzar el programa de hoy, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana de notificaciones para no perderte nada del contenido de PUBG La PCS7 es el último campeonato regional del 2022 y este campeonato ayudaba a garantizar plazas en la PGC, el Mundial de PUBG Y obviamente nuestra región estaría disputando por 6 cupos en este Mundial Y una vez más, Sonic brilló con una gran competición El dominio del equipo norteamericano se ha mantenido Pero eso no significa que a la PCS7 le faltara emoción Aún más, los grandes actores de esta PCS7 fueron los equipos de 22 eSports, Synergy e eUnited La semana 1 fue marcada con el liderazgo entre Luminosity Gaming e eUnited Sin conseguir puntos PGC en esta temporada de la ESL PUBG Masters 2 Con un contrato recién con la organización, Luminosity estaba yendo en la PCS7 de otro lado al todo o nada En este partido, eUnited también llegó muy tranquilo a la competición porque ya está clasificado para la PGC La disputa entre los equipos estuvo muy buena Para un Sonic que vio esto directamente desde una tienda de campaña Y terminó la primera semana en el segundo lugar de Strasse eUnited Los equipos latinoamericanos también comenzaron bien esta semana inicial Con el 22 terminando en la tercera y Synergy en la quinta Pero la semana 2 fue el momento donde Sonic decidió poner en práctica lo que sabía de haber ganado 3 de 5 partidos el primer día Y se debutó en la parte superior de la tabla con 62 puntos de ventaja sobre eUnited Con esta gigante lucha por el título, el resto del podio quedaba indefinidamente entre 22, Synergy, Luminosity Que luchaban por el tercer, cuarto y quinto lugar Cada uno de los 3 equipos tenía un objetivo diferente en la PCS7 22 no podía dejar que Synergy terminara el torneo con más de un puesto frente a ellos Synergy necesita al menos una segunda posición para no depender de sacar a Luminosity Y por último Luminosity debe estar entre los 5 primeros para no depender de otros resultados 22 fue el más destacado y garantizó un tercer lugar de la competencia por encima de Synergy Lo más destacado de esta selección brasileña fue el tercer partido del último día El capitán Vinny hizo una llamada táctica impresionante y llegó a salvo a los Leones Dejando al equipo en un buen posicionamiento al final de la partida garantizó la victoria Y el último partido, los campeones de la PCS7 cerraron la noche con una llave de oro Mostrando su superioridad absurda Sonic ganó esta partida sobre Luminosity Gaming inclusive con un intento de Revolver 38 Mira como fue la clasificación final de la PCS7 Américas Y acá podemos ver la distribución del premio de dólares 250.000 Con este resultado los 6 equipos de las Américas que clasificaron a la PGC 2022 fueron Sonic el PCS7 winner y representante de los eSports en Norteamérica 22 eSports, el equipo con más puntos PGC representantes del spot de Latinoamérica Y United, Wildcard, Yahoo y Luminosity en los otros 4 puestos en la disputa El sudeste ascético también conoce esta semana los campeones y representantes para la PGC La competencia allí fue más fuerte que en las Américas Y los juegos de Day Trade fueron seguidos muy de cerca por la gente de Cerberus eSports Los otros 4 clasificados que cierran la lista son Teraton 5, Burinan eSports, The Expendables y Shuai Hedui Cabe mencionar que este último fue muy disputado con Shuai Hedui y el Team Bliss Terminando el año con el mismo número de puntos PGC 95 Pero el desempate favorecía al equipo que había finalizado la PCS7 con mayor cantidad de puntos Y en este caso fue Shuai Hedui Los equipos representantes de Europa y de Asia están por disputarse iniciando la semana próxima Así que ustedes estén atentos en los canales de PUBG para mantenerse bien informados Y así termina con el ojo en la safe del día de hoy Y recuerda que acá ves todo lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG alrededor del mundo Y si no te quieres perder nada recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Así que valor y hasta la próxima